Mira Raza, cómo está la plaza de Ures, viene la gente con sus sillas, se viene y se estaciona en la plaza, mira, los niños jugando, una, una, cómo se puede decir, una escena común de un pueblo de Sonora, mira, pero mucha, mucha gente, mucha gente comiendo tostitos, doritos, de todo, así que hay que venir a Ures Raza.